Hola, soy Tizo, bienvenidos a un vídeo especial de fin de año, de hecho este vídeo se publicará aunque me gusta hacer los vídeos atemporales y lo podréis ver en cualquier otro momento, se publicará el 31 de diciembre de 2013 a última hora, a las 11 de la noche, hora española que ya quede poquito para pasar, cambiar de año, y que va a ser pues las 12 campanadas o el top 12 de los vídeos míos más previstos, o sea, hasta creo, del culo para adelante, dos formas en la página, que luego lo veremos al final, podéis ver lo que estoy yo viendo y ver el resto de vídeos, la posición que tiene, me he basado en eso, en la publicada hasta la fecha, más o menos, me imagino que habrá muchos cambios, y espero el año que viene hacer otro especial de este tipo, pero sin más preámbulos, comencemos con top 12 Comenzamos con el número 12, donde tenemos el partido Dolphin contra Vikings de fútbol americano, en más que deportes, en diferido, este vídeo tiene 1774 visitas Llegamos al número 11, con otro vídeo también de más que deportes, en diferido, esta vez carreras de lancha, y sus 1840 visitas En el top 10, un vídeo que no debería estar ahí, ya que ha extendido a base de bots, como ya comenté en otro vídeo, es un vídeo block Número 3, mi opinión sobre la piratería, y 1847 visitas, este me imagino y espero que el año que viene, no esté en este top Y esta vez sí, por méritos propios, en el top 9, tenemos al Trivial Bruce Genius Edition, dentro de la serie Juegos de Mesa, el capítulo número 4 Con sus 1947 visitas, todo esto en el top 9 En el top 8, el capítulo 8 de Juegos de Mesa, que esta serie repite, episodio en este top Con el juego 1, un juego de cartas, que nos encontramos en el top 8 Parece que la serie Juegos de Mesa gusta, ya que en el top 7 nos encontramos el capítulo 11 de el juego Monopoly Star Wars Como decimos, Juegos de Mesa, en esta ocasión con 2192 reproducciones, lo que hace estar, como digo, en el top 7 Otro juego de mesa en el top 6, y ya es el cuarto que entra en este top En concreto, el capítulo 5 del juego RIS 2 Como digo, juego de mesa, con 2194 reproducciones, que le hace estar en el top 6 Llegamos al top 5, con el capítulo número 2, dedicado a los engines gratuitos del curso de programación de juegos con Java en Android Este vídeo tiene 2.967 reproducciones, y como digo, esto le hace posicionarse en el top 5 En el top 4 nos encontramos un vídeo de la serie, que fuerte, que fuerte El capítulo 2, con 7, sin, con, sin, en el Provider Tiene 3.142 reproducciones, lo que le hace estar en el top 4, pero subiendo ahora mismo El próximo año sube un poquito más Llegamos al top 3, con otro juego de mesa, el capítulo 7, dedicado al Monopoly, y con 2.986 reproducciones Le alzan al top 3, ya cada vez queda menos Continuemos Y ya estamos, ya estamos en el top 2, ocupado por otro juego de mesa Esta serie ha triunfado en este top 12 En el número 2 de este top, tenemos el capítulo 15 de Battle vs. Cheese Es decir, el juego de ajedrez de toda la vida, pero mejorado con figuritas Con 4.300 repros, llega a esta segunda posición Y ya solo nos queda ver el que está en la cumbre Y este año de 2013, el top 1 ha sido la revie de la Snowshot de Minecraft 13W03A, que venía también con una granja de melones Con 5.099 reproducciones, se ha puesto en el número 1 de vídeos vistos hasta la fecha Estos son los 12 vídeos más vistos, yo los he sacado de esta lista de vídeos populares Aquí los veis Los 12 vídeos que hemos comentado Aunque podéis ver muchos más Dándole a este botón Y veréis el resto en orden Hasta los más de 800 vídeos que hemos publicado El año que viene intentaré hacer otro top de este tipo Y veremos los cambios que hay Nada más Lo primero, gracias por ver este vídeo El año que viene, 2014 Que mucha gente verá este vídeo Entonces intentaré seguir dando todo lo posible Y veremos si este top 12 cambia o no Y lo dicho, gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dadle al me gusta También podéis comentar en los comentarios Comentarle a vuestros amigos que se pasen por el canal Vosotros también podéis pasaros por el resto de vídeos Que como os digo, hay más de 800 Y suscribiros si no estáis suscritos Nada más, ahora sale mi Kiko o Avatar Y se despide Así que Muñeco Propagar la palabra de la tiza Bye, bye Ya está Top 12 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 Gracias por ver el video.